Hoy se celebran las premiaciones de los Roblox Innovation Awards 2024, y felicidades, porque te ganaste estos dos ítems gratis. Tenemos el cubo de Roblox flotante que va en tu hombro, y las alas de la innovación, con esas cintas Robloxianas. Y lo mejor de todo es que tienen copias infinitas. Ingresemos al Roblox Innovation Awards 2024 Botting Hub, y solamente por entrar recibirás los dos ítems gratis, el cubo de Roblox brillante y las alas. Los emblemas indican que los obtuviste. Estarán gratis por 7 días, hasta el 14 de septiembre. Así que no tardes en reclamarlos, chau chau, gracias por ver.